El diablo vuestro adversario anda alrededor, viendo a quien que devora. Y quizás no te va a devorar físicamente, pero Dios cerrará la boca de aquellos que han terido devorarte con su boca. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5, 8, Sed sobrios y velad, sobrios y velad, vuestro adversario. A ver, todo el mundo diga fuerte, adversario. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un adversario y es el diablo. Pero les tengo muy buenas noticias. El diablo tiene que entender que tú eres su adversario. Y aunque te parezca tal vez absurdo que te lo diga, tú eres un mejor adversario para con él que lo que él es para contigo. Dice la escritura que nosotros ya conocemos las artimañas del diablo para que no tome ventajas sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros le damos miedo al diablo. Mira, tengamos en claro esto. El diablo no puede dar gozo porque él no lo tiene. El diablo no puede inspirar valor porque él es miedoso. ¿Quién infunde temor, miedo? El diablo. ¿Quién infunde depresión, tristeza, agotamiento? El diablo. ¿Pero qué infunde Dios? Dios, valentía, valor, energía, fuerza, luz. Yo no encuentro una palabra que diga que las tinieblas apagan la luz, sino que la luz apaga las tinieblas. Dice que nosotros lo debemos, dice, este adversario es como el león rugiente que anda alrededor buscando a quien que devorar. Devorar es acabárselo. Y voy. Al cual resistid firmes en la... ¿En la qué? ¿En la qué? A ver, griten la palabra fe. Fe. Ojo a eso. Sabiendo que los mismos padecimientos, padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Todo el mundo diga, poco tiempo. El mismo, el mismo, o sea, Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ahí voy. Antes de que seas establecido en algo, Dios te va a fortalecer, Dios te va a afirmar y va a venir con detalles para perfeccionar algo en tu vida o en tu trabajo a fin de que el final de todo sea ser establecido. Por un buen amén. ¿Vamos a hacer qué? Establecidos. Levanta las manos y di conmigo, seré establecido. Seré estable. Seré estable. Ahora continúo, que esto se pone bueno. Orando por esto, por la palabra, el Señor me llevó a Efesios 6.16. En Efesios 6.13 en adelante habla de la armadura que tenemos que usar de parte de Dios. Pero hoy les voy a hablar de una en especial. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, por atención. Si el escudo es la fe, ¿qué es el dardo? A ver, Ingrid. Duda. Los dardos del enemigo llevan un solo veneno. No pueden llevar todos los venenos juntos. La primera cosa para nosotros es ganar nuestras victorias. La primera cosa no es tener armas, es tener actitud. Porque cuando a David, Saúl le puso su propia armadura, dijo, rey Saúl, mi señor, disculpa, pero yo no puedo pelear con tu armadura. Es muy grande, no me queda y no he entrenado con eso. Pero aquí tengo cinco piedras, dijo. Cualquiera diría, ¿cómo vas a vencer a Goliat con piedras? Ponete la armadura. Digo, mira, la armadura que me estás poniendo no va a gozar de la actitud que debo tener. Porque no me queda, me va a hacer dudar, es muy pesada, no puedo caminar. Pero estas cinco piedras cuentan con toda mi actitud. Con una le reviento el ayote ese Goliat. Amén. Actitud. Que meterle toda la actitud posible. En Números capítulo 32, verso 5, leo. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Mira lo que estaban proponiendo. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí. ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel? A ver, todo el mundo ahí diga fuerte, desanimar. Mira, de lo que Dios habló fue de ánimo. Y ustedes van a desanimar a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Así hicieron vuestros, ojo, así hicieron vuestros padres. Ay, Dios mío, no puede ser que eso se pegue o se herede. Cuando los enviedes de Cades barnea para que viesen la tierra. O sea, estos eran hijos de aquellos 10 espías que dijeron no entremos. Cuidado, eres una persona que vive desanimando a los demás y le enseñas a tus hijos a ser igual. ¿Yujú? El hecho que alguna cosa en tu vida no hayas podido hacerla, no significa que le enseñes a tu hijo que nada se puede. Es mejor admitir uno su error y decir, mira hijo, mira hija, yo no lo logré, te pido disculpas, te pido perdón. Me faltaron agallas, no me puse los pantalones, no tuve la fe, pero vos sí la tenés. Cuando yo leí esto dije, no puede ser posible, pero sí lo es. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, ojo, desanimaron a los hijos de Israel. Para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Dios se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. La tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Ahora esta palabra perfectos suena como que, wow, intachables, no hombre, eran iguales que en todos nosotros. Entonces, perfectos en qué, en actitud. ¿Cuál fue la diferencia entre Josué, Caleb y el resto? En que los restos dijeron, no, está muy difícil conquistar la tierra, eso dejémoselo a otros. Y viene Dios y le dijo, ah, cómo no. O sea, que tus hermanos iban a pasar la tierra para pelear y entregarla, pero ustedes se pretenden quedar aquí. Yo les voy a decir algo, la lucha que estamos teniendo en el planeta no es de los gobiernos tan solo, es de todos nosotros, porque el país es nuestro. Decía un amén por lo menos a eso. Tenemos que hacerlo. La lucha porque una sociedad se levanta no es de un gobernante, es de todos nosotros. Yujú, ¿de qué sirve tener un ambiente propicio para la inversión si no vas a salir a trabajar? La Biblia dice en Salmos 60, 12, en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Les va a poner el pie encima. Cuando Dios prometió aquí, mira, dice el Señor que se enojó. Y yo veo que lo que lo saca de onda es que la gente ande desalentando a los demás para que ellos no tomen la promesa que Dios les dio. Así que si alguien le cree a Dios por una promesa en su vida, deja de estar hablando mal. Dios no oye tu oración, Él no quiere que vos andes pidiendo eso. ¿Y vos qué sabes de eso? No seas del grupito, no seas del discipulado, el que desalienta. No seas de la célula, el que desalienta. No seas el del retiro, el que desalienta. No seas el del país, el que desalienta. No seas el del equipo, el que desalienta. Porque si algo saca de onda a Dios, es la gente que le dice a los demás que eso que están creyendo no es posible. Ahora hay otra más. Dice, la tierra que le juré a Abraham, Isaac y Jacob, que habrían de poseer, solo se las daré a los que son menores de 20 años que salieron. Dios quiere a la juventud. Ellos no perdieron la tierra prometida en ese momento por no saber matemática, aritmética, geografía. La perdieron por falta de qué? De actitud. Levanta las manos y dice, actitud. Ahora sigo. Daniel, capítulo 6, verso 9, rápido. A Daniel le pusieron una trampa. Los gobernadores sabían que Daniel oraba. Entonces hicieron que el rey Darío escribiera un edicto donde cualquiera que en los próximos días consultara a Dios o a otro hombre debería morir en el pozo de los leones. Y el otro lo firmó. Se le pasó que Daniel oraba. Cuando Daniel supo que la ley se había firmado, abrió las ventanas y oró. Él no dijo, ay no, qué miedo. Él dijo, a mí no me van a prohibir orar nunca. ¿Cómo están diciendo esto? La libertad religiosa es la base fundamental de todas las demás libertades. Porque la oración de Daniel por la cual lo metieron al hoyo con los leones fue la que salvó el reino. ¿Todavía están acá? Ojo pues. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, te queremos contar algo. Dani, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, se pasó rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, ojo lo que sigue, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. El Dios tuyo. Yo quisiera sentir el dolor que sintió Darío. Darío amaba a Daniel. Era el favorito de sus gobernadores. Era el que había puesto para que todos los demás le dieran cuenta a él. Y Darío decía, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, aquel que lo sigue sirviendo a pesar que caímos en esta trampa de algo legal que no debe haber sido nunca firmado, el Dios a quien tú tú continuamente sirves, él te libre. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, como quien dice, no me van a contestar. Daniel. Mira, siempre lo dice. Siervo del Dios viviente. Yujú. Ricardo. Leonel. Carlos. María. Renata. José. Siervos del Dios Altísimo. No sé si estás oyendo la voz de Dios. El Dios tuyo a quien continuamente sirves, otra vez, continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, ahí se murió el rey creo yo, no sé si me explico, alguien va a salir muerto aquí, uno aunque sea del susto, y le dice, y le dice, oh rey, vive para siempre, bendice al rey a pesar de eso, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, aquí estoy durmiendo en medio del peluche, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, en el aire los agarraron y quedaron todos sus huesos, se chuparon los dedos de los leones. Entonces el rey de Adrío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían habitado, que habitan en la tierra, paz o sea multiplicada, de parte mía expuesta a esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Ojo, noten. Quiero darte este mensaje acá. Mientras yo leía esto y meditaba, el Señor me habló de otras bocas que hay que tapar. Dios cerró la boca de un león que iba a devorar físicamente a Daniel. Pero empecemos con el mensaje. El diablo vuestro adversario anda alrededor viendo a quien que devorar y quizás no te va a devorar físicamente pero Dios cerrará la boca de aquellos que han tenido devorarte con su boca. con sus palabras. Pero el Señor me dijo que les dijera que hay momentos en que tú tienes que cerrar tu propia boca que habla palabras contra ti mismo. Exacto. tus palabras de que no se puede de que no se logra de que no eres digno tus palabras que viven confesando me abandonaron me abandonan son tan peligrosas como las fauces de un león y como nosotros somos una mezcla rara porque somos nuestro cuerpo que es la carne donde mora el pecado la carne resulta que es lo que Jesús escogió como templo de su Espíritu Santo. entonces nosotros somos como esa figura asiática del yin yang no si se llama yin yang donde tú ves que tienen una figura blanca con un puntito negro y una negra con un puntito blanco y os dicen en lo blanco siempre habrá un punto negro pero en lo negro siempre brillará un punto blanco eso somos más o menos nosotros porque somos llenos del Espíritu Santo podemos ser guiados por Dios Él nos da palabras a nosotros de ánimo y nos da ordenanzas porque la ojo la tierra que Dios les había prometido ojo esto es raro habiéndolo Dios prometido le dio la orden a ellos de poseer lo prometido tú no puedes estar sentado esperando que Dios cumpla una promesa te tienes que levantar a trabajar o vas a estar tú diciéndole ah no yo no paso el otro lado del río que la tierra se venga a este lado no hombre que no te posea ese espíritu cualquiera menos ese pero el Señor me decía diles que cuando no tengan nada bueno que hablar de sí mismos no hablen tú no le puedes estar hablando bien de ti mismo a otros porque dice que no hay que proclamar uno su propia justicia pero si te tienes que hablar a ti mismo bien de ti no sé si me explico mientras otros te digan que oscuro es que que oscuro eres sí pero ahí brilla la luz también es que es esa mezcla en el cuerpo que es la carne donde habita el pecado Dios decide tomarlo como el templo donde él vive no sé si me estoy explicando es súper raro es rarísimo pero así es esa es la verdad la realidad y tenemos que aprender a vivir ahí así que no te lances tú a tu propio pozo donde las palabras de tu propia boca al salir te devoren la fe no puedes con una mano levantar el escudo con la fe y con el otro tú mismo agarrar el lardo y ponértelo no sé si me explico no no podemos hacer eso esta es la historia que se la resumo de los otros amigos de Daniel bajo Nauco Donosor estos tenían unos nombres bien raros Sadrach Mesach y Abebnego a estos le dijeron tú te tienes que postrar delante de esta estatua cuando suene la música porque si ustedes no lo hacen serán lanzados al horno de fuego y ellos respondieron no es necesario que te respondamos acerca de esto oh rey verso 17 de Daniel 3 he aquí nuestro Dios que dice a quien que a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces Nabucodonosor se levantó se llenó de ira pon atención y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado verso 21 entonces estos varones fueron atados con sus manos sus calzas sus turbantes sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach o sea los tipos que los tiraron ellos murieron quemados imagínate el fuego como estaba para que sin caer en el fuego el fuego los mató pero cuando aquellos cayeron allá y no se oía nada llegó Nabucodonosor a verlos y encontró un cuarto dijo no fueron tres los que lanzamos veo que hay un cuarto que parece hijo de Dios dijo no importa donde te lancen siempre hay uno extra que camina contigo ahí ahora pongan atención porque aparece visiblemente el cuarto en el horno porque ese visible en el horno pongan atención a veces la prueba es la que lo hace visible pero antes de que cayeran ya estaba con ellos o sea el cuarto no estaba solo adentro el cuarto estaba afuera invisible y el que se pueda hacer visible en medio de tu prueba te ha acompañado siempre de forma invisible no deberíamos de trabajar sin él no deberíamos de salir a la calle sin él no deberíamos hacer nada sin él porque puede llegar el día en que no vamos a aguantar sin él lo que te está diciendo Jesús es a donde te lancen me lanzan a mí donde tú vayas yo voy a ir siempre va a estar con nosotros ahora disculpen lo que les voy a decir que fue lo que dijo Daniel que le reconoció Darío el dios al que continuamente sirves el servicio es la mejor defensa que existe la mejor resistencia es servir no ser servido hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de youtube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida